Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos a Thanos de la línea Epic Heroes, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a ver el detalle del empaque, es el mismo o muy parecido al que vimos con la figura de Iron Man, la tarjeta con el blister, donde podemos apreciar bien a la figura con su accesorio. Aquí algunas ilustraciones de los Vengadores, de Marvel Avengers, las advertencias de edad, el nombre de la figura Thanos, el logotipo de Avengers, producto de Hasbro, las advertencias de riesgo de asfixia. De este lado podemos ver más a la figura, de este lado no hay nada más que unas pequeñas letras. Aquí podemos ver una descripción del personaje en varios idiomas, entre ellos el español. Thanos no se detendrá ante nada en su afán por expandir su tiránico reino a todo el universo. Aquí una ilustración de Thanos en una apariencia un poquito más moderna. Algunas otras advertencias, otras letras que finalmente nadie lee, códigos de barras y todo tipo de otras cosas. Papel reciclado. Y ahora sí vamos a sacar la figura para hacer su reseña a detalle. Muy bien, aquí tenemos a Thanos fuera del empaque. La primera impresión que me genera esta figura es muy buena. Tiene una muy buena apariencia. Me recuerda mucho a la apariencia más moderna de Thanos. Sobre todo lo recuerdo mucho del cómic de Infinity. Tiene esta desapariencia y en sus apariciones también en los cómics más modernos también se ve así. El único problema que tiene quizás es el tamaño, que no es una figura muy alta. Y obviamente la articulación que caracteriza esta línea de figuras de Epic Hero también no le ayuda mucho. Pero yo creo que el aspecto en general es bastante bueno. Es algo diferente a lo que vimos para la línea de Marvel Universe. Aquí vamos a dar unas cuantas vueltas para que logren apreciar el detalle. Y pues se ve bien, es una figura bastante brillante. Tiene algunos detalles que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un acercamiento a su rostro con su aspecto de ciruela pasa característico. Veamos las arrugas de su mentón. Tiene los ojos pintados de color azul. Podemos ver la apariencia de su cabeza con su seño bastante fruncido. Un aspecto muy serio. La pintura de color azul y con algunos detalles en dorado. Aquí tenemos su espalda, sus sombreras que están pegadas. Solamente tiene esta parte que está un poquito más blandita. Tenemos ahí el detalle de su torso. Se ve muy bien. Vamos a estirar un poquito sus brazos para ver más a detalle. Ahí tiene algunos relieves en su traje. Lo mismo pasa aquí en la espalda. Se ve su columna vertebral. Esto no se levanta. El detalle ahí de su cinturón. Ahí también algunos detalles del mismo del cinturón. También algunos relieves aquí en sus piernas, así como en sus rodillas. Es una figura que sí está detallada. No es tan simple como uno pensaría. Aquí hay algunos otros detalles en sus botas. También se ven bien. Aquí unas letras hechos en China. Aquí tiene Marvel, Hasbro y 2024. Y aquí la tenemos. Esta figura cuenta con un accesorio que es su guantelete. Con todas las gemas del infinito aquí pintadas de varios colores. El guante está hecho de este plástico dorado. Que es bastante flexible. En realidad está blandito. Excepto por esta parte de los dedos. Es un plástico blando. Y le queda en su mano, en su puño izquierdo. Se lo puede poner. Y así ya está con el efecto del guantelete. Se ve un poco grande. Es un efecto más como tipo juguete. Pero en términos generales no se ve tan mal. Igual se le podría poner a un Hulk de Marvel Universe. Y a lo mejor le quedaría bien. O quién sabe. Y bueno, ahí está. Y en cuanto a articulación. Thanos tiene una articulación esférica en su cabeza. Permite girar 360 grados. Un poquito arriba y abajo. Los brazos giran 360 grados. Algo limitado por su hombrera. Puede llegar hasta ahí muy bien. Los brazos tienen una articulación solamente en su codo. Que no llega ni a los 90 grados. Está muy limitada. No hay articulación en el torso ni en la cintura. Una articulación en su cadera. Que permite hacer lateralmente. Algo limitada por su traje. Un poco adelante. Y un poquito hacia atrás. Y la articulación combinada en su rodilla. Que igualmente está bastante limitada. Tal y como lo pueden ver aquí. Apenas se logra flexionar su rodilla. Es una articulación pues. Pues bastante pobre en realidad. Vamos a hacer una comparativa en tamaños. Aquí lo tenemos con un Iron Man. De Marvel Universe. Aquí con una figura de la línea. Misma de Epic Hero. Vemos que para la escala. A lo mejor si queda bien. Aquí con el Spider-Man. Del traje negro. Vemos que. Este tanos si es un poquito más alto. Aquí con una figura del MCU. El Capitán América. De la línea del Capitán América. De Winter Soldier. Vemos que igual es un poco más pequeño. Y finalmente aquí lo tenemos. Con el Thanos. Del pack. Del comic pack. Con Adam Warlock. Vemos que se ve muy chaparro. En comparación. Prácticamente la cabeza. Del de Epic Heroes. Le llega. Solamente hasta el hombro. Al Thanos. De Marvel Universe. Aquí para que vean la. La diferencia. Es bastante importante. En tamaños. Muy bien. Aquí lo tenemos. Ya. En una pose. Aquí con el. Guantelete del infinito. La verdad. Se ve bien. Tiene. Tiene el factor. De buen lejos. Esta figura de Thanos. Ya que. Tiene buena apariencia. Los colores me gustan. El. La. El aparecido. Con la versión más moderna. De Thanos. También me agrada. Lo único que no me gusta. Es el tamaño. En realidad. Y. Y la articulación. Que también deja. Deja que desear. A pesar de que. Incluso para los estándares. De esta línea. De Epic Heroes. Yo creo que. Es muy poca la articulación. Que ofrece. Así que. Pues ahí está. Con esto concluimos. Esta revisión. Ojalá que les haya gustado. Como siempre comenten. Su opinión sobre la figura. Esta la conseguí. En. Amazon. En. En línea. Y pues. La verdad que. Pues. Que. Si me gustó. Ya. Si. La quieren comprar. Pues. Esta. Y. Pues. Completar su colección. De figuras de Epic Hero. Pues. Valdría. Pues. Bastante la pena. Y bueno. Pues. Les reitero. Con esto concluye la revisión. Ojalá que les haya gustado. Como siempre. Comenten. Denme su opinión sobre las figuras. Denle like al video. Esto ayuda a que el algoritmo. Recomiende el canal. Esperemos llegar algún día. A los diez mil. Y pues. Si. Se puede. Pues. Por qué no. A los cien mil. Les mando un gran saludo. A toda la comunidad coleccionista. De todo el mundo. Principalmente a Lada. A la comunidad en español. Pues. Nos vemos. Cuídense mucho. Y nos vemos. Les repito. Hasta la próxima. Nos vemos. Y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.